¡Suscríbete al canal! Es más probable que te salga un Shiny, no sé, era algo así, o sea, simplemente reiniciar y reiniciar el Poker Radar hasta que te salga el Shiny en la cadena 17, pero claramente yo no confío en eso, so, nada, vamos a intentar llegar a la cadena 39. El método es llegar a la racha 17 y llegar a spamear, spamear, spamear el Poker Radar, a ver qué sale. Pero yo iré el 39, es más fácil. La racha 17, ¿seguirá viva la cadena o morirá? La verdad es que hay que tener paciencia para esto. ¿Seguirá viva? ¿Morirá? ¿Seguirá viva? ¿Morirá? ¡Sigue viva! ¡Cuatro espacios Hayden Ability! ¡Morirá! 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 Snorun 18 Snorun 18 ¿Seguirá viva? ¿Morirá? Sigue viva ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Me voy a quedar aquí! ¡En esta cadena! ¡Me voy a quedar aquí! ¡No te rompas cadena, por favor! ¡No te rompas cadena! ¡Quédate aquí! ¡Demos vacía ahí, ¿ok? ¡Vamos a ver si se rompe o sigue viva! sigues viva te mueres sigues viva te mueres sigues viva te mueres sigue viva ok mi gente cadena 29 estamos en la cadena 29 las probabilidades de que salga un pokemon shiny en la cadena 29 es de uno barra mil cuatrocientos cincuenta y seis si no me equivoco si mil cuatrocientos cincuenta y seis uno entre mil cuatrocientos cincuenta y seis o nada ahora lo que vamos a hacer es espamear y espamear el poker rada hasta que salga el shiny vamos a estar un buen ratito aquí pero tampoco será mucho tiempo bueno voy a seguir la cadena cuando vea bien dónde puede que me quede bueno continuaremos la cadena chicos 1 2 3 4 vamos a continuar porque estoy cansado de esperar si se rompe se rompió no puedo hacer nada 30 si se pudiesen capturar nueve más yo fuera feliz si pudiera capturar nueve más yo fuera feliz y me va a liberar el pachiris ahora mismo vamos a ver continúa se queda continúa continúa 1 2 3 4 31 mi gente yo les recomiendo quedarse aquí porque las probabilidades en la cadena 36 es de uno entre mil esos bueno hay más bajito obviamente pero creo que ahí para no para no arriesgarse más a eso me refiero se queda se rompe se queda se rompe se queda se rompe se queda se rompe se queda 1 2 3 4 viene 2 más déjame déjame capturar 2 más por favor juego juego déjame capturar 2 más este es el 37 3 más por favor 3 más 37 por favor juego continúa por favor juego te quedas lo sigues te quedas lo se muere se queda se muere se queda se muere se queda se muere se queda me salió en la cadena 37 holy shit y está en el cuarto lugar 1 2 3 que sea que sea hembra que sea hembra que sea hembra por favor que sea hembra que sea hembra que sea hembra por favor que se encuentra que hembra quédate por favor 38 uno más uno más uno más se muere se queda 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 se queda se queda 1 2 3 4 el último el último por favor necesito que te quedes 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 Tú eres el último Tú eres el último Quédate, quédate por favor Quédate Quédate, quédate por favor 39 Se muere, se queda 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 Se queda eso es llegamos a la cadena 39 mi gente ahora es nada más y nada menos que reiniciar y reiniciar el poder raro hasta que salga reiniciar y reiniciar mi gente no hay más break ya sé cómo se ve el pastito no sabía cómo se veía vamos allá vamos allá ando buscando una hembra por favor ando buscando una hembra necesito snor un hembra shiny bastante el fervor que sea hembra por favor que sea de empresas por favor que sea de her Vegas por favor que sea en verdad por favor que sea de no seguiremos seguiremos la cadena 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 se queda se rompe se queda se rompe se rompe se queda 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 se queda perfecto vamos a buscar necesito necesito hembra pero lo voy a capturar en en una buena porque voy porfis 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 vamos ahora 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 eso por favor que se abre por favor que se denies por favor que se ha envado por favor que se ha empezado a que sea hambra sea hambra por favor se hembra se hembra shiny que bello precioso chillin que tengas hembra por favor se enrique necesito hembra que necesito hembra y eres macho, maldita sea el macho no, no quería que fuera macho pero nada, seguimos, seguimos, si se queda, seguimos si se queda, seguimos, se rompe, se queda se rompe, se queda, se rompe, se queda se rompe, se queda, se rompe, se queda, quédate quédate, quédate, please, quédate, quédate, seguimos, seguimos, muy bien seguimos 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 y está en el cuarto please que sea hembra please please sé mujer please be family por favor por favor sembra 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 please yes 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 ok 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 let's go let's gonna do this let's gonna do this eso no le afecta a él perfecto ok ok perfecto perfecto ok i want you holy shell se está curando i want you in this pokemon captura de por favor captura de captura de 1 2 3 eso es maldita sea bueno mi gente ya estamos ya capture el snorke que quería y si sigue la cadena podría seguir pero la realidad es que ya ya captura lo que quería podemos seguir podemos seguir pero ya ya captura lo que quería son nada este vamos a evolucionarlo vamos a ver a mis frost las preciosas i love you cuánto tiempo tuve buscándote pokemon wow look look at that look at que preciosa si tuviese la dive ball pues le tiraba la dive ball pero no tengo la dive ball su seguida es la que preciosa y ese fue el shiny hunting de hoy ya nos volveremos en el próximo shiny hunting que haga quizás me tiró un directo quizás no quizás siga buscándolos así solo aquí porque así la vida sonada espero que les haya gustado de verdad y compartan y suscriban para más sayonara